Bienvenidos a dar el rol, yo soy Tony Garza y quiero decirles que me acompañen a la República Popular de China Estaremos caminando en los campos de arroz más grandes del mundo, una pesca inigualable Conoceremos mujeres con el pelo de más de 2 metros de largo, nadaremos, cantaremos, comeremos Un cifrín de bichos y cosas raras y nos la pasaremos riendo y divirtiéndonos Así es que acompáñenme a dar el rol Ay nenita y esto es lo que vivía toda la gente cuando trataban de escalar esta gran muralla Mito o realidad, se verá desde la luna o no se verá desde la luna la gran muralla china Una de las 7 maravillas del mundo moderno, no lo sabemos Pero cuando los manchúes que eran bien manchados y los mongoles que no eran tan mongoles Intentaban cruzar estas fronteras, estas murallas para atravesar al gran imperio chino Esto es lo que se enfrentaban Ay nanita, si se siente como ya, ya verás Yo ya lo escalé un ratito y déjenme mejor me subo porque si se siente como fuerte son Porque son 6 o 7 metros de altura, así como lo escuchan Y 4 a 5 metros, hasta 6 metros de ancho Tiene 10 mil kilómetros de longitud Y la verdad es que se dice que se ve desde el espacio, desde la luna Pero la verdad aquí en Adar el Roll le quiero decir a toda mi gente que es un mito totalmente Dicen que sería como tratar de ver un cable de luz a medio kilómetro a simple vista Sin ningún uso de lente Entonces aquí en este programazo Adar el Roll les decimos Es totalmente un mito que la muralla china se ve desde el espacio Lo que sí es que es una de las 7 maravillas del mundo moderno, les repetía Y quiero antes que todo decirles muchas gracias a todos los que nos acompañaron A Adar el Roll con nuestras locuras y con todas las cosas que vivimos aquí en la ciudad de Beijing Antes llamada Pekín Un gran placer para mí que todos estén aquí con nosotros Con esta gran gran vista de la muralla china Los quiero dejar y me despido de todos ustedes Yo soy Tony Garza y esto fue Adar el Roll No le cambien Nos vemos mi querida gente, hasta la próxima